¡Aaah! ¡Me cansé de esto! ¡Esto es tu fin! ¡Aaah! 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 Final round, fight! Finish it! Scorpion wins. Faction kill. Final round, fight! Vete ahora! No negociaré contigo, demonio. Negociarás con tu sangre. Round one, fight! No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Sculpe wins! ¡Round 1! ¡FIGHT! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vete al infierno! Scorpion wins. Faction kill.